¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 247 del manga de Jujutsu Kaisen. Aunque bueno, en esta ocasión, como es año nuevo y todo esto, se filtró antes el capítulo, creo que ya está completo. Pero nosotros seguimos trayendo los spoilers porque es tradición del canal. Y además nos encanta hacer siempre esta tipo de reacción a los capítulos, entonces, bueno, véanlo. Y aparte, no iba a dar tiempo de hacer los coloreos, chicos, así que era traer todo el capítulo coloreado o traer los spoilers y que yo saliera porque yo nunca doy mi opinión en la review, así que... Es verdad. Aquí pueden disfrutar a Lish. ¿Cómo te atreves? ¡Dame eso! De otra manera. Bueno, en el otro disfrutan sus coloreos, que ella hace los coloreos. Pero bueno, dejando todo esto de lado, ahora sí vamos a hablar del capítulo que, para despedir el año, la verdad, es que GG una vez más nos sorprende con un capitulazo. Aunque bueno, va a haber debate ahí, obviamente, con guión cuna o el poder del guión hablando. Es el guión con patas. A ver, los japoneses ya habían dicho que GG ama a su cuna y es verdad. O sea, sí lo ama, con locura. Pero ya vamos a hablar de todo esto, ya que también el motivo de este fondo es que parece ser que Higuruma se nos fue. Así es, chicos. Sí, lamentable. Pero demostrando que el genio que es, ¿no? O que era. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, en esta ocasión iniciamos el capítulo viendo cómo es que su cuna está halagando a Higuruma específicamente. Tal como lo hemos estado haciendo en las últimas reviews porque Higuruma es un crack. Pero bueno, de cualquier forma, su cuna lo reconoce más que por la espada, por su gran habilidad para controlar su energía maldita. Además de su técnica, porque claramente está llegando a un nivel muy alto a pesar de que él apenas ha logrado entrar en este mundo. Y por esa misma razón es que es tan sorprendente. Pero bien, desde aquí el capítulo comienza a ponerse súper intenso, ya que la batalla entre estos dos comienza. Y es aquí en donde vemos por fin a Yuji interferir. Ya que por un momento, a pesar de que su cuna lanza cortes a Higuruma, Yuji logra detenerlos. Y bueno, a ver, debo decir que logra defender un rato a Higuruma, pero esto no sale del todo bien. Ya que justamente en ese momento su cuna lo detiene y le dice. ¿Cuándo vas a entenderlo, mocoso? Tú de verdad me aburres. No hay nada interesante en ti. Y de esta forma terminamos viendo cómo es que su cuna lanza a Itadori por los aires. Pero encima una serie de cortes que básicamente destruyen la mitad de su abdomen. Y es algo muy complejo esta situación porque realmente Itadori no tiene técnica inversa o al menos hasta donde sabemos no la controla. Y eso se ve una herida muy grande. De hecho, parece ser que literalmente se le hace un hoyo en el estómago. Por lo que básicamente le pasa lo mismo que a Toji. Es decir, se comienza a desangrar por ahí. Y no sabemos si realmente logró regenerarse o alguien entró a ayudarlo. ¿Quién sabe? Esto no se resuelve para el final del episodio. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pero de bueno, de cualquier forma, es por Itadori. Y bien, continuando con la batalla vemos cómo es que Higuruma intenta atacar a su cuna con la espada. Pero lamentablemente todos sus ataques son esquivados. Pero por otro lado, a pesar de que no logra darle directamente con la espada, sí que logra darle un golpe en el rostro. Aunque de todas formas esto no es suficiente para debilitar a su cuna. E inmediatamente usa desmantelar en contra de Higuruma. Es aquí en donde las cosas comienzan a irse directamente al caño. Debido a que observamos que Higuruma ya no tiene uno de sus brazos. Porque su cuna logró quitárselo. Pero inmediatamente su cuna toma una actitud muy interesante. Ya que claramente al reconocer el talento que tiene Higuruma. Le menciona que entonces debería de poder curarse el mismo. Y de esta forma termina cortándole el otro brazo. ¡Desgraciado! O sea, es muy sad. Porque lo deja totalmente a su merced. Es decir, en ese momento su cuna podría acabar en cualquier momento con Higuruma sin ningún problema. Demostrando que realmente pues Higuruma solito no va a poder contra él. A pesar del gran talento que tiene, en realidad no está al nivel. De esta forma es como Higuruma le dice a su cuna que él no puede regenerarse. Es decir, él no tiene esta cualidad. Aunque su cuna sigue animándolo a intentarlo. Ya que dice que seguramente va a poder. Y que si no lo hace le va a cortar la cabeza. Oye, tranquilo viejo. Y bueno, a ver, tampoco es que le quede mucho que hacer a Higuruma. Así que obviamente le hace caso y lo intenta. Y aquí antes de continuar debo mencionar que su cuna usa una de sus frases más célebres. Que es el campare campare. Para animar a Higuruma. A ver, no puedo negar que siempre disfruto esto. Y cuando ya, y cuando directamente menciona la frase ya pienso en el doblaje. Es que es precioso eso. Y a ver, algo aquí que tengo que comentar respecto a los cortes de Higuruma. Porque vemos que muy fácilmente su cuna le vuela los brazos. Como ya lo comentabas. Pero justamente el capítulo anterior terminó con esta escena. Que es Higuruma utilizando la amplificación de dominio. Que sirve ¿para qué? Para anular los cortes de su cuna. O la técnica de su cuna. Entonces, la única respuesta clara que tengo aquí. Es que su cuna está utilizando los cortes que utilizó para matar a Satoru Goujo. Ya que el mismo Kusakabe explicó que contra esos cortes no hay defensa. O sea, esos cortes vuelan dominio simple. Amplificación de dominio. Cualquier barrera que le pongas, el infinito, lo corta. Entonces, supongo que para acabar con Higuruma utilizó esos cortes. Y ahora aquí va mi pregunta otra vez. Entonces, ¿su cuna puede usarlos sin ninguna restricción? Hace poco no los usaba y ahorita ya los usó. O Higuruma desactivó la amplificación en algún momento. Ahí me quedé con dudas en ese aspecto. Porque, o sea, no sé, no sé. Puede hacer el corte asesino en cualquier punto. Claro, porque, o sea, ese corte fue muy complicado. O al menos complicado porque fue lo que le llevó a la victoria con la pelea de Satoru, por ejemplo. Y que en ese punto lo puede utilizar como si nada. Es un poco cuestionable, ¿no? Porque entonces ya tenías a un su cuna bien poderoso. No, y entonces, ¿por qué no mató a Higuruma y a Kusakabe desde un principio? O sea, si puedes usar el corte que mató a Gojo sin ninguna restricción. Pues ya mata a todos insta-kill de un golpe, ¿no? Bueno, sí. Aunque de todas formas también está con Higuruma queriendo sacar su máximo potencial. Siento que su cuna tiene un poco de la esencia de Goku. En el sentido de que quiere llevar a sus adversarios al máximo nivel. Para poder pelear con ellos en esa escala. Es decir, debido a que es tan poderoso y que nadie lo puede alcanzar. Quiere alguien que al menos logre compararse con él. Sí, esa podría ser la respuesta. Que al mostrarle a Higuruma su potencial, su cuna le demostró respeto. Entonces dijo, ah, ok. Eres fuerte, te reconozco. Porque de hecho lo estaba reconociendo. Voy a pelear con todo, ¿no? Y en ese momento cambió a utilizar puros cortes de Gojo. Aunque se desgaste más su energía maldita, ¿no? Y pues con eso acabó con... Y digo, bueno, aguanto. Sí. Bueno, lo intentamos. Pero bueno, nada más quería comentar este aspecto. Y ahora sí, regresando a la situación. Pues Higuruma, después de perder sus brazos y estar destrozado prácticamente. Comienza a decir que él ya cumplió su rol. Él hizo todo lo que pudo. Así que las cosas, pues, prácticamente se acabaron. Sabemos que Higuruma desde un principio le dijo a Itadori que él estaba dispuesto a morir. Aunque sí quería cumplir con su rol. Que era lo más importante. Y si podía salvar a Megumi en el proceso, pues qué mejor. Pero de principio no estaba tan lindo también. Aunque Higuruma, pues, ya se había casi rendido. Y en ese momento vemos otro detalle que es muy importante. Ya que de repente llega una sangre penetrante hacia su cuna. La cual bloquea su cuna sin mucho problema. Pero sirve para distraerlo por un momento. Y antes de pasar a lo siguiente. La pregunta es. ¿Quién lanzó esa sangre penetrante? De principio dije, ¡Ah, Soso! Ya se levantó, ¿no? Pero no lo muestran. Nunca lo muestran. Y el que realmente llega es Itadori. Por lo que me pregunto si esa sangre penetrante fue de Itadori. Ya que sabemos que está la teoría de que Itadori tiene la técnica maldita de manipulación de sangre. Entonces es más probable que Yuji lo haya lanzado. Obviamente es un ataque sin tanta fuerza como dije. Porque su cuna se lo quita como sin nada. Pero es muy interesante. Y otro dato que de hecho justo acaban de confirmar en los extras del nuevo volumen de Jujutsu Kaisen. Es que lo del cambio de cuerpos es prácticamente canon. O sea, Yuji puede cambiar de cuerpos con alguien. Ya que en la escena que tanto se habló del entrenamiento de Itadori con Kusakabe. Y que parecía que cambiaron de cuerpos. Parece ser que sí pasó. Porque hay un extra donde Yuji dice. Oye, qué bien se siente estar en mi cuerpo. Me siento mucho más joven. O sea, es básicamente como si si hubiera estado en el cuerpo de Kusakabe. Entonces el cambio de almas todavía es viable. Puede pasar. Nada más como comentario. Porque me emocionó cuando lo leí en los extras y quería platicar. Y bueno, no se confirma de quién es la sangre penetrante. Pero hay muchas posibilidades que sea de Yuji. Ya que Shosun aparece en este capítulo. Y ahora sí, regresando a la situación. Gracias a esta distracción del ser misterioso que no sabemos quién es. Pues Higuruma aprovecha y ahora sí lo vemos utilizar la técnica inversa. Algo que sin duda alguna me dejó muy sorprendido. Y un detalle interesante que Liz de hecho me comentó. Es que parece ser que la técnica inversa no es... O sea, sí es muy rápida. Porque como dije es un ataque sorpresa prácticamente. Pero Higuruma no puede regenerar su brazo al 100%. Parece que simplemente regenera pues huesos y un poco de músculo. Yo creo que para agilizar mucho más la técnica inversa. Y atacar lo más rápido posible. Entonces es bastante interesante que él pueda elegir qué parte de regenerar. En lugar de esperar a ir parte por parte, ¿no? Como va regenerando parte... Sino que regeneras todo el tronco del hueso y músculo. Y con eso empiezas a mover y atacar. Entonces... Sí, de hecho sería algo parecido a como se construyen los titanes de Shingeki. Que es como el hueso y luego le sale el músculo y luego ya la piel. Porque es diferente a como habíamos visto que se regeneraba Satoru. Que sí va creciendo de todo. Porque va creciendo, exacto, en orden. Exacto. Entonces yo creo que eso también lo elige Higuruma. Sobre todo para la velocidad de respuesta, ¿no? Ya que casi, casi tiene éxito. Porque vemos... Y Jeje siempre tratando de pintar. Que ya sale todo bien, claro. Ya que Higuruma utiliza su espada del verdugo para atravesar la mano de su cuna. Y sí la atraviesa. Pero después se nos dice... Y aquí van a salir todos los haters de su cuna. Y los empiezo a entender. Se nos dice que su cuna cortó su mano antes de que la espada impactara contra su mano. Entonces es por eso que el insta kill de la espada no funciona. O sea... Sí se entiende, ¿no? Como que es como cuando te infectas de un virus. O lo que también hizo Todo. Cuando Majito le conecta su técnica maldita. Es decir, hacia la mano. Entonces él corta su mano. Vuela y esta explota. Pues fue algo así lo que hizo su cuna también. Se vuela la mano. Y pues al final de cuentas no pasa nada, ¿no? Y su cuna está bien, maldita sea. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? De cualquier forma, mis respetos para Higuruma. La verdad es que todo un crack en esta situación. Demostrando su potencial. Y ya lo había dicho yo en el capítulo pasado. Higuruma va a utilizar técnica inversa. Es un hecho prácticamente. Entonces aquí lo demuestran una vez más. Creo que eso está muy bien justificado. Bueno, de esta manera ahora sí vemos que su cuna dice. Pues ya no me voy a andar con jueguitos. Porque casi no la cuento ahorita, ¿no? Sí. Casi muero. Entonces ahora sí quiere exterminar a Higuruma de un solo golpe. Y vemos cómo lo rebana por la mitad. En ese momento pues pareciera que Higuruma pues ya cumplió su rol. Él acepta su muerte prácticamente. Pero vemos algo que es muy interesante. Y es que también llega Itadori al campo de batalla. A las espaldas de su cuna. Y ahí pasa una de las escenas más dolorosas e impactantes. Porque obviamente Higuruma ya ha muerto. Arroja la espada del verdugo hacia Itadori. Pero en este mismo momento también repite las palabras de Nanami diciendo. Te dejo el resto a ti. Una vez más. No puede ser. Ya déjate de hacer sufrir al muchacho. Sí, Itadori ve morir a alguien que medianamente había reconocido o con quien se había relacionado. Lo ve morir frente a sus ojos. Y una vez más le encomienda que él se encargue del resto. De esta manera pues Itadori sujeta la espada del verdugo e intenta clavarla contra su cuna. Y ahí, ahí es donde Jeje dijo espérense dos semanas. Bueno, teníamos que esperar una. Pero como se filtró el capítulo vamos a esperar dos semanas. Sí, exacto. De cualquier forma, uf, muy buen capítulo. Hay muchos detalles a analizar y es justamente uno lo que decía Lish. ¿Qué pasó con Itadori? O sea, ¿cómo es que después de que le vuelas medio abdomen ya llegó aquí, no? O sea. Claro. Hay dos opciones claras. Una, usó técnica inversa o alguna otra manera de recuperarse o curarse con la técnica de sangre. Que es también posible. Y que se levantó y aunque tiene un hoyo en el estómago, así está peleando. Sí, sí, sí. Que también es viable. Hay una escena ahí al final que se ve un cuadrito, pero no estoy muy seguro. A ver, no está tan claro. Es que podría ser el fondo o podría ser la piel porque realmente no se ve, no sé, la forma de un músculo o algo así. Solo se ve un hoyito. Entonces sería difícil determinar cuál de las dos es, ¿no? Claro. Pero de cualquier forma, lo de levantarse es posible. Ya hemos visto otros personajes que pueden levantarse. O hacer algo. Incluso con daño. Excepto al Goujo, que no puede, lo parten a la mitad y se rinde, ¿no? No como Yuki, Got, que con medio cuerpo todavía ha sido un agujero negro. Se aferró a la pierna de... Exacto. De Keiyako, claro que sí. Pero nada. Y a ver, Toji también siguió hablando a pesar de tener un hoyo en el estómago. Ajá, sí, sí. Ya no se movía, pero podía hacerlo. Y por otro lado, si hablamos de la técnica de sangre, si sí es que la tuviera Itadori, podría funcionar por el hecho de que no pueda desangrarse, ¿no? Ajá. O sea, de que no pueda morir desangrado, como ya lo habíamos comentado con Shoso. Entonces, pues no sé, yo digo que sí. A ver, no soy doctor, pero de acuerdo a lo mostrado en Jujutsu Kaisen, es factible. Claro, claro. Que un doctor dice ahorita, no, si te vuelan medio estómago, no puedes seguir corriendo. Dice, pues sí, pero estamos en... Un hechicero lo hizo. Literal. Bueno, y la segunda cuestión aquí, que bueno, creo que la respuesta es obvia. Lish, ¿será este el final de su cuna? Es que ya no, ya no, jeje, ya no te creo. Eso no me lo esperaba. La pregunta aquí no es si su cuna muere o no, la pregunta es, ¿cómo crees que se va a salvar? Exacto. O sea, esa es la pregunta aquí. Y ahora Kiki y Unazo le van a dar. Exacto. A ver, yo creo que hay dos posibilidades. Una, que por alguna razón la espada del verdugo no funcione, que se me dolería mucho porque sería como nada más. Pero hay que recordar que Hikuruma tampoco sabe las reglas, entonces no sabe si se las da a otra persona, sigue teniendo el mismo efecto. Sí, claro, a lo mejor solo funciona si él hace de verdugo y al final dice Hikuruma de, ah, es chin, no sabía eso. Esa sí, nada, sí. Esa no la vi hoy. Pero esa no me gustaría personalmente. Esa sería un poco. Y la otra que veo más probable es que su cuna lo esquive. ¿No sabes? O sea, ¿por qué? Porque eso daría a que la pelea pudiera continuar, no sé si me entiendes. No creo que vayan a derrotar a su cuna, sí, es imposible, literalmente imposible. Pero me gustaría que Itadori siguiera en la pelea y con la espada un rato más. Y ya después de un duelo directo de ellos dos, pues pudiera emparejarse la cosa, aunque también creo que su cuna necesita un nerfeo, porque en el duelo directo que vimos de Itadori contra su cuna lo hizo, no voy a decir cómo lo hizo, pero Itadori ni siquiera pudo tocarlo. O sea, es que su cuna nada más puso así, corte supremo y muerte para Itadori. No es rival, o sea, Itadori no está al nivel, entonces no puede haber versus. Inclusive, el más humillado de todos, Kashimo, sí podía. Es que mira que Kashimo no tenía ninguna esperanza con su cuna y aún así se veía un poco más pareja la situación. Sí. Y estamos en la pelea final, por favor, Yuji. Dice Yuji, reacciona. Sí, 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 ¿sabes? Algunos me comentaron o vi que en los videos de spoilers anteriores decían, bueno, pero es que Yuji es un niño de 16 años. Pues, obviamente, contra un ser milenario no va a poder. Pero es que miren, Megumi era un niño de 16 años y ya estaba por activar su dominio. Luego tenemos a Yuta que tiene nada más un año más que Itadori. Y ya se está echando al villano que también tiene miles de años. Entonces. Sí, sí, sí. ¿Por qué tanta maldad con Yuji? O sea, porque es el prota encima. Es que la edad no es una restricción para el poder. O puedes poner a Higuruma que es un adulto, obviamente. Ah, sí. Pero la mayoría de los hechiceros de Jujutsu son jóvenes, ¿no? Y Goujo ya era un dios también cuando iba a la escuela. Ajá, cuando estaba de la edad de Itadori o de Yuta, por ahí, y ya era un dios. Otra vez, viendo a este universo, ya son dioses, ¿no? Los que tienen talento. De hecho, es algo muy importante en Jujutsu Kaisen. El talento, más que nada. Más que el esfuerzo, creo que el talento. Como ahorita Higuruma lo demuestra, el talentoso. Dos meses ya estoy, o sea, no sé, si hago niveles de poder, no sé dónde tengo que poner a Higuruma. Pero, fácil, estaba en primer grado después de que entrenó un poquito. Pero ahorita yo creo que ya le está pegando a los grados especiales. O sea, lo que acaba de hacer contra Sukuna es una bestialidad. Obviamente, Sukuna con sus hacks y sus cortes que perforan su defensa de amplificación. Pero, Higuruma es muy poderoso. Yo creo que debe ser reconocido. Y bueno, regresando al tema, Sukuna está vivo. 100% seguro. Espero que la espada del verdugo funcione y que le den otro round a Itadori. Ya que, pues hay que recordar que Kusakabe andaba por ahí, ¿no? Kusakabe, este... Y no hizo casi nada, pero no vas a sacar la espada de Nanami. Dos paneles, ¿no? Espero que regrese a morir, por lo menos. Y Shoso también, que hay que saber dónde está. Sí. Obviamente está lo de Yuta, Magi y todos los que... Y un dos, Shoso. Beto, a saber. Sí, yo creo que Sukuna le queda todavía mucha pelea. Hay que recordar algo como lo que pasó con All for One. O sea, necesitamos ver su flashback completo antes de que muera. Entonces, mientras no veamos flashback, no va a haber muerte. Y si no lo vemos, pues hasta Itadori ahorita... ¿Cómo dice? Próximo capítulo Itadori en el aeropuerto, ¿no? Así es de... ¿Qué pasó? O el típico de que ya está hablando con Sukuna tranquilamente, viendo el horizonte. Así que no pude, ¿no? Es que estos momentos en el que Sukuna ya está a punto de caer, ya me lo sé. Ya lo vi demasiado. De que... Ay, sí, Sukuna va a morir. Ajá, sí. Esto ya es demasiado. Dice, eso ya no... Tus hechizos ya no funcionan contra mí en este momento. Pero bueno, básicamente con esto, ahora sí terminamos el video. Espero les haya gustado mucho. Déjenos sus opiniones en los comentarios. Primero, ¿qué opinan de Itadori? ¿Creen que se regeneró? ¿Creen que por pura voluntad está peleando? Y número dos, ¿cómo se va a salvar Sukuna? No si creen... A ver, a ver si alguien cree que se va a morir el próximo capítulo. Mira, siento que la verdad, la única vez que realmente y genuinamente creí que Sukuna se había muerto, fue cuando peleó contra Goyo. Sí. Y desde ahí ya, mis esperanzas se fueron al caño. O sea, ya de ahí ya no volví a creer en nada de lo que dice Jeje. Es que yo justo después de que salió Sukuna medio muerto, ya me voy a esperar el próximo capítulo, el pasado de Sukuna. Claro. Pero no. O sea, todos los gobiernos del aeropuerto. Entonces... Se las dos salieron mal. Sí. Ya no, ya no. Hasta que no lo vea de la tumba. O sea, ya sé que tiene 30 vidas Sukuna, ¿no? O sea, ya lo vi noqueado, lo vi en el vacío infinito, me hace asustado. Lo vi lleno de sangre que le salía por todos lados. O sea, y no muere, nomás no muere. Sí, sí, sí. Es inmortal el tipo. Entonces, bueno chicos, pues ya nos vamos. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like y suscribirse si no lo están para posteriormente ver la review del capítulo. Y ahora sí, recuerden también compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.